¡Muy buenas familia! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre coleccionismo y sobre un par de cositas que, pues bueno, vengo escuchando y quería reflexionar con todos vosotros. Seguramente habéis oído hablar de colecciones buenas, colecciones malas. Y este vídeo gira un poco en torno a todo esto. Y es que a mí me parece unos términos muy desacertados, ¿no? El decir que es una buena o una mala colección. ¿Quién somos nosotros para decir que algo es malo o que algo es bueno? Podemos decir que una colección nos gusta más o que nos gusta menos. Pero cuando decimos que una colección es mala, estamos haciendo mucho daño a mucha gente, ¿vale? Y sobre todo a gente que a lo mejor, pues bueno, no puede acceder a determinados juegos muy caros, pero aquellos que tiene los guarda con mucho cariño. Y seguramente muchos de ellos los haya jugado, le encanten y le estemos faltando el respeto. Así que me gustaría tratar esto en este vídeo, al igual que otra cosa que me dijo un suscriptor por uno de los comentarios en un vídeo del canal que me decía que hablase un poquito sobre los métodos de pago seguros, ¿no? Cuando compramos videojuegos de segunda mano, ya pueden ser actuales o retro, ¿vale? Pero bueno, un poquito a lo mejor nos estamos refiriendo a plataformas como pueden ser Wallapop, Eneva, Ebay, todo este tipo de plataformas, ¿no? Que nos permiten diferentes tipos de pagos, ¿no? Cuáles son las formas más seguras para comprar estos videojuegos y así evitarnos o que nos estafen o que nos metan una retro, ¿no? Así que, pues bueno, poneros cómodos. Si os interesa el vídeo, quedaros por aquí que vamos a hablar un poquito de todo esto. Sin más, metemos la intro y comenzamos. Pues bueno, familia, este vídeo surge un poquito la idea a raíz del vídeo que hago sobre las colecciones, los videojuegos, las compras y la merca de los suscriptores. Porque me he encontrado con mucha gente que le da vergüenza mostrar su colección o le da vergüenza mostrar qué juegos se ha comprado por miedo a lo que lo diga, por miedo a lo que la otra persona pueda opinar de todo esto, ¿no? Y yo creo que esto está relacionado un poquito con que hay muchísimo elitismo. Que a lo mejor, pues bueno, cierta gente puede sentir el reparo en mostrar cosas por la crítica que se les vaya a hacer. Y todo esto también está relacionado con lo que os decía al principio del vídeo, ¿no? Que muchas veces me voy a meter en el saco, ¿vale? Todos tendemos a decir, pues esto es una buena colección, esta es una mala colección. Y yo creo que es un término, como os decía, muy desacertado. Porque seguramente mucha gente tenga colecciones o una serie de videojuegos en su casa que guarden mucho cariño porque los ha jugado, porque le han marcado en su vida. Sean juegos caros, sean juegos baratos, sean juegos Platinum, sean juegos que estén incompletos, sean juegos que solo conserven el CD. Los tenga con mucho cariño y ese tipo de críticas, pues puede ofenderlos. Y yo creo que es una de las cosas que hay que dar bastante visibilidad, ¿no? Dentro de la comunidad. Y sobre todo dentro de la comunidad por esa parte más elitista, ¿no? Que por tener ciertos videojuegos a la hora de ver lo que otras personas tienen en su casa, puede desprestigiarlo o puede hacerles de menos. Sin darse cuenta, pues bueno, que esa gente puede sentirse ofendida. Es una realidad que yo me he encontrado y es una realidad que veo día tras día cuando consumo contenido sobre el coleccionismo de videojuegos. Tendemos un montón a sacar juegos caros, tendemos un montón a sacar juegos impolutos en perfectas condiciones y eso hace que cierta gente tenga mucho reparo en enseñar sus cosas. Yo os digo desde aquí que en este canal eso no tiene cabida y que podéis mandarme cualquier cosa que tengáis por casa, ya sea un Assassin's Creed 2, un juego Platinum de un Killzone 3, me da lo mismo. Aquí tienen cabida los videojuegos de todo tipo y de todo el mundo. Siempre que sea con respeto, por supuesto, también podéis dejar vuestras opiniones. Así que entiendo que hay colecciones que me gustan más, colecciones que me gustan menos. Pero que muchas veces es independiente del precio de lo que puedan valer los títulos. Yo, por ejemplo, soy súper fan de PlayStation 1 y seguramente si veo una colección súper cookie de PlayStation 1 me guste bastante más que una colección de Super Nintendo, por mucho que sean títulos súper caros o que tengan la caja y el manual. O sea, eso no está reñido. Yo creo que hay que empezar a hablar más en esos términos, ¿no? Que es una colección que me gusta más, que me gusta menos, pero intentar no echar mierda al de al lado. Y muchas veces pues surge ese elitismo de mirar por encima del hombro por tener ciertos títulos y estamos todos hartos de verlo. Y pues bueno, esa es una de estas prioridades de Flapa que me dan de vez en cuando con ese pequeño apunte que me gusta hacer y comentar con todos vosotros por aquí. La segunda parte del vídeo. Otra de las cosas que me gustaría hablar, ¿vale? Es que este vídeo es un poco así disperso porque no sabía muy bien cómo hacerlo. Pero bueno, yo creo que este mensaje ha llegado bien, el de la primera parte, y estoy seguro. Y pues yo por lo menos voy a intentar poner todo lo que esté de mi lado para que la segunda parte también se entienda bastante bien. Muchas veces en el mercado tenemos timadores, especuladores, gente que a lo mejor nos quiere colar una repro, trileros de todo tipo, ¿no? Con todo el boom, con todo el auge del mundo de los videojuegos, del coleccionismo ya sea actual y retro. Hay mucha gente que trata de lucrarse con todo esto. Yo no me refiero únicamente a las repros. Y el otro día estuve grabando un podcast que podréis ver en próximos días, ¿vale? En el canal de Triple Indie, que me estaba comentando que están haciendo unas repros de Nintendo 3DS que son prácticamente iguales. También hemos visto por Wallapop timos bastante sonados de gente que desprecinta un juego, saca de dentro el cartucho, le mete un cacho de plástico, un cacho de cartón con el mismo gramaje más o menos, lo represinta y lo vende, ¿no? O sea, hay gente, cuando hay billetes de por medio, hay gente que hace todo tipo de cosas para poder lucrarse. Sí que es cierto que siempre me gusta decir que son los que menos. Yo cuando me he encontrado en la segunda mano gente vendiendo cosas, siempre ha sido gente bastante honrada. Yo me atrevería a decir que en un 99-98% la gente no hace este tipo de cosas y al final los que tratan de lucrarse, estafar de estas maneras, son los que menos. Porque luego todas estas cosas, si tú te pones duro, puede acarrearle consecuencias, ¿vale? Consecuencias legales. Ya me estoy refiriendo a tema de multas y demás, ¿no? Pero bueno, el vídeo va de cómo podemos evitar todo esto. Pues bueno, lo principal, yo siempre os diría que no utilicéis nunca ni Bizu, ¿vale? Que no utilicéis nunca transferencias de cuenta y este tipo de cosas que no tienen ningún tipo de garantía. ¿Y qué tipos de método de pago seguro podemos utilizar? O sea, pues bien, el fundamental y el más extendido y el que seguramente a todos se os está viniendo a la cabeza, Paypal. Sin duda Paypal es uno de los que todo el mundo utiliza y es uno que te ofrece la garantía de que si no te llega el producto, si te han estafado, puedes recurrir tu dinero y te lo van a devolver. Así que es cierto que nunca me ha pasado con tema de videojuegos, pero sí me ha pasado con algún paquete de ropa que he pedido, que no me ha llegado, que me han llegado mal las tallas, que me querían por medio hacer que pagase la devolución y demás. Y Paypal siempre se ha mortado muy bien conmigo, me ha dado buenas opciones, me ha devuelto el dinero y pues bueno, se hace una especie como de querella, ellos lo gestionan todo, lo miran, ven que es lo que ha pasado, demás, tú les explicas y te devuelven tu pasta, ¿no? Que al fin y al cabo es lo más efectivo y lo que todos queremos. Y luego el otro método, sobre todo, cuando usamos Wallapop es Wallapay. Mucha gente lo critica porque Wallapay te mete un seguro, ¿no? Que son 2, 3, 4, depende lo que cueste el producto que estés comprando y aparte te mete el envío. Entonces pues lo que hace es que una cosa que te valía 15 te va a valer 20 o una cosa que te valía 100 te va a valer 120. Pero es que ese seguro te garantiza que si tú quieres reclamar al vendedor vas a tener tu dinero. Porque lo que hace Wallapay es guardarse como en una especie de cartera virtual esa pasta y hasta que a ti no te llega el producto a tu casa y le das al ok de confirmación de que todo está según debería de estar, el vendedor no va a recibir el dinero. Entonces pues yo lo que suelo hacer es siempre buscar vendedores, ¿vale? Ya sea a través de Wallapop o a través de Byte que te den la opción de Paypal o de Wallapay para estar seguro de que los productos me van a llegar y si pasa algo de por medio, pues bueno, voy a poder recuperar mi dinero. Así que pues bueno, familia, estas dos pequeñas cositas que os quería comentar en este vídeo, que ha sido cortito al pie, pero bueno, que tenía ganas de hacer para compartir esto con todos vosotros. Sí que es cierto que uno es porque me lleva la sangre, ¿no? Ver cómo la gente puede desprestigiar y hacer que otra gente se sienta amedrentada por no tener colecciones hipercaras, ¿no? Y luego el tema de los métodos de pago seguros que yo creo que para muchos de vosotros puede ser muy útil y de hecho algunos ya me habéis preguntado. Así que familia, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya molado. Un besito enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Un besito enorme y nos vemos en el próximo. Un besito enorme y nos vemos en el próximo. Un besito enorme y nos vemos en el próximo. Un besito enorme y nos vemos en el próximo.